Hoy sale a mesa Harry Potter Quidditch Tryouts. Bien, no siempre de novedades vivimos y en este caso os traigo un juego que ya tiene un tiempo, que es de esta marca Shuffle. Es un juego que pone a partir de 5 años, yo diría incluso a partir de 6, pero bueno, de 2 a 4 jugadores, 10 minutos, juego rapidito, que realmente no he visto que esté explicado por ningún vídeo, ningún canal, son juegos que, bueno, al final esta marca se ha dedicado a hacer, bueno, a sacar algunas licencias, hay un juego también de tiburón, bueno, hay varios, y son juegos muy sencillitos, pero, que tienen un pero y eso lo daré luego en la opinión, no están muy bien explicados, ya digo, en internet o en, podéis buscar en YouTube este juego y yo solamente he visto un par de vídeos en inglés, y salvo que en el manual de instrucciones, como os estoy mostrando, no venga de otra forma, yo creo que incluso no está bien jugado. De hecho, puede ser que yo también cometa algún error, espero que no, pero, pero es, no sé, muy, muy lioso y invita también, ¿no?, este juego a que sin querer hagas algo mal, o incluso adaptes estas normas. Yo voy a intentar plantearos o enseñaros la forma en la que yo juego, y creo que es más o menos como se entiende en el manual, pero, ya digo, estoy abierto totalmente a que alguien me pueda decir, oye, mira, es que esto es de otra forma, y, oye, aún así, pues lo pondré en algún comentario en el vídeo sin problema y hacemos una fe de ratas si llega a ser el caso. Bueno, el manual, como veis, muchos idiomas, estos son todos los ejemplos visuales que hay, o sea, nada, viene este trocito de aquí, que se me abre, perdonad, este trocito de aquí, como manual de instrucciones, más una columna entera, ¿vale?, de este mismo trozo, pues, un poco más, ¿vale?, toda esta columna de aquí, más esto de aquí, pero, ya digo, viene muy mal explicado. Esa ya es una de las conclusiones que os puedo decir, y que va a causar que, que, bueno, que tengamos algún problema a la hora, a la hora de jugar. Luego, ¿qué contiene el juego? Pues nada, cartas, nada más, ¿vale?, cartas de dos tipos, o de tres tipos, si me apuráis, ¿vale?, voy a colocar la caja ya por aquí. De este tipo que tienen el dibujo en horizontal, ¿vale?, sería hasta aquí. Luego hay dos especiales, que, bueno, lo vais a saber luego por el dibujo que tienen, pero las voy a dejar aquí, y luego el resto de cartas, ¿vale? Tenemos cartas de Quaffle, ¿vale?, donde vamos a, las que vamos a usar para meter los, los puntos. Luego tenemos la Snitch dorada, que, bueno, hay dos cartas de Snitch, ya os comentaré para qué, os comentaré para qué sirve. Y luego los aros de gol propiamente. Al final, esto es un juego de agilidad visual, de velocidad a la hora de colocar las cartas y conseguir más puntos que tu rival, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería el despliegue y comenzamos. Bueno, este sería el despliegue básico, que simplemente es colocar cuatro cartas de aro aquí, ¿vale?, las hemos barajado previamente, y a cada jugador se le da nueve cartas. Bueno, aquí tenemos nueve, para el jugador que se supone que está enfrente mía, por una vez no presenta un juego en solitario. Y estas serían las mías. Temáticamente dicen que, bueno, que cojamos las cartas, de hecho, esta sería la mejor forma, al revés, no lo estoy haciendo mal aposta, sino para poder sacarlas de esta forma, ¿vale? O así, o desde arriba, daría igual. Y dicen que además se juegue de pie, porque, bueno, estamos, en teoría, estamos haciendo las cartas así porque estamos cogiendo la escoba de Quidditch, ¿no? Bueno, yo no lo hago así, cada uno lo puede hacer temáticamente, como quiera, pero, bueno, como he dicho, es un juego de velocidad, entonces cada jugador tendrá que sacar esa carta lo más rápido que pueda. Y una vez que las ve, aquí lo tenéis, tenemos que hacer que los colores coincidan en la mayoría posible con estas cartas que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, esta la he sacado yo y si os fijáis hay un aro o hay dos aros justamente que coinciden exactamente con los dos colores que yo he sacado. La de este jugador, pues tiene un morado y un verde. Bueno, no hay ninguna que sea morada y verde, pero lo que hay que hacer es colocar rápidamente la carta porque podría ser que este jugador también tuviera algún color y la quisiera poner antes que yo. En este caso, no ha sido así. La podría poner aquí. O la podría poner aquí porque tengo el morado, pero vamos a coger, bueno, vamos a coger, por ejemplo, esta carta, haciendo muchas trampas, pero para que veáis un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos ahora los dos jugadores. Bueno, el otro jugador, hasta que yo no he puesto la mía, no sabe lo que voy a tener, evidentemente, pero tenemos los dos un naranja. Entonces podríamos, por casualidades de la vida, intentar ir a por la misma. ganaría el primero que la coloque sobre la carta y además consiga tener esos colores, por supuesto, ¿vale? Hasta ese punto creo que es muy sencillo el juego. Pero puede ser... Bueno, imaginaos, vale, sí, coloco esta la primera y esta el segundo. Evidentemente, esta carta me la quedo yo, mi puntuación. Y aquí es una de las lagunas o cosas que vienen en el manual un poco regular explicada, ¿no? Pero bueno, pone que todas las cartas de Quaffle, o sea, todas, la totalidad, las queda el que la ha ganado, ¿vale? Y me las quedo en la parte de abajo, con lo cual voy teniendo más cartas y mi adversario cada vez menos. Vale, eso por un lado, esa podría ser una de las situaciones. Otra de las situaciones podría ser que coloque primero en la carta, ¿vale? Coloca él, pero no se la... Digamos que no tiene todos los colores, pero bueno, la ha colocado ahí y luego voy yo y la coloco. La estoy colocando el segundo. Y aunque tengo más colores que él, al ser segundo y completar el aro, se lo lleva el primero que ha colocado la carta. O sea, que mucho ojo también a dónde va a colocar también la otra persona su carta y si estamos muy seguros, pero vemos que la va a colocar primero, a lo mejor tenemos que hacer un pequeño quiebro y no colocarla porque estaríamos completando nosotros la carta por él. Entonces, bueno, una vez que la colocamos, no se puede mover a otro sitio. Está claro que si pasara esto, es algo un poco raro, ¿verdad? Yo creo que sería más lógico que, aunque lo coloco el segundo, si yo completo, pues me la quedara yo, pero no, no es así. Entonces se la quedaría él, ¿vale? Y las cartas, pues, también serían para él. Hay gente, lo que digo en vídeos, que podéis ver en inglés, que estas cartas las están desechando, ¿vale? Pero en el manual, en el manual, voy a mirar la parte exacta donde lo pone, para que veáis que no me invento nada. Pone, si tu carta de coaffle coincide con todos los colores de la carta de oro de gol, el manual es tuya. Entonces te dice, guárdala a tu lado, o sea, te queda la carta de los aros para conseguir los puntos, y devuelve cualquier coaffle a tu mano en la parte inferior. O sea, más claro, imposible. Y esa parte, ya digo, la estuve viendo en vídeos, que no están en nuestro idioma, pero no hace falta entender lo que dicen, se ve lo que hacen. Así que, bueno, esa es una casuística que puede darse. Una vez que alguien consigue la puntuación, y los coaffle, imaginaos, bueno, en la parte de abajo, vamos a hacerlo bien, se pone y se repone otra carta. El juego puede terminar de la siguiente forma, pues que se agoten todas estas cartas. En el manual pone, además, que pueden ser muchas, y para hacerlo más dinámico, pues que se elija usar menos. Vale, pues yo, la verdad es que sí. Recomiendo que uséis menos cartas, y pongáis, no lo sé, pues, la mitad. Entonces, veis reponiendo, y en vez que se agotan, pues ya está, se puntúa al final, y el que más puntos tenga, pues, gana o pierde. También hay otra forma de que el juego termine, que es que, claro, uno va teniendo más cartas que el otro. Cuando hay un jugador que se queda sin cartas de coaffle, pues también la partida termina, no pierde, pero la partida termina, y se vuelve a apuntar la puntuación. Puede darse el caso que, pues, ahora pongamos una carta cada uno, por ejemplo, yo la pongo aquí, habría que ponerla encima, ¿vale? Pero la pongo aquí para que veamos los colores que faltan. Yo ahora he puesto el morado y el naranja, que completo bastante de aquí. Y esta persona que tiene morado y verde, pues, podría ponerlo... Podría ponerlo aquí, o podría ponerlo aquí. Vale, y aquí vuelvo a hacer un paréntesis, porque hay otra cosa en el manual, y vuelvo al manual para que veáis lo enrevesado que puede llegar a ser. Y quizá con esto, a mí se me hubieran quitado las ganas, ¿eh? Si a mí me muestran este vídeo, con estas dudas, no dudas, pero con estas pocas aclaraciones que tiene el juego, pues, quizá me pueda echar un poco para atrás, aunque, bueno, ya digo, hay muchas formas de solucionarlo. Nos dice aquí que no se puede doblar en un color de aro de gol si otro está libre. No se puede doblar en un color de aro de gol. Vale, pues, varias interpretaciones. No se puede doblar en un color. Doblar en un color es, entiendo que, pues, que haya dos veces el mismo color. Ahora, la duda es, no sé si se refiere a mi propio color que pueda sacar una segunda carta después, en el siguiente turno, y no pueda poner otro morado si hay otra libre. Eso es lo que yo interpreto siempre. O que si alguien que haya colocado aquí un morado, yo no pueda poner el morado. Eso no tiene más, no tiene sentido. Yo lo haría de la segunda forma. ¿Por qué digo todo esto? Porque, bueno, esto quedaría así. Imaginaos que hemos puesto los dos en la misma carta, pero nadie se la lleva. Con lo cual, hay otro turno más. Volvemos a sacar. Y ahora podemos volver a colocar cartas. Por ejemplo, vamos a intentar simular unas cuantas rondas. Venga, por ejemplo, aquí colocarían esta carta, que tiene el azul, y yo con el naranja la colocaría aquí. No ha pasado nada. Seguimos. Otra ronda más. Vale, aquí tenemos rojo y amarillo. Y aquí tenemos verde. Vale, pues, verde y amarillo, perdón. Vale, pues verde y amarillo la pondría aquí. Todo esto muy rápidamente, por supuesto. Y aquí, rojo y amarillo. Ya digo, aunque haya puesto el amarillo, lo de doblar, como lo hacemos a la vez, no lo puedes controlar, salvo ahora, ¿no? En una siguiente ronda. Vale, siguiente. Claro, ¿veis? Aquí el azul. no lo puedo volver a poner aquí, o sí en este caso, pero si hubiera otra libre que tuviera el azul, tendría que ponerlo ahí y no en mi lado. Esa es la clave. Hay que estar muy atento por eso. Pero este jugador, lo suyo es que el azul lo ponga aquí. Vale, voy a tirar esta carta para no liar. ¿Por qué? Porque ahora ya tendría azul y amarillo, le faltaría el naranja. Aquí tengo yo amarillo y naranja, me faltaría el azul. ¿Vale? Y si coloco ahora el azul que me ha salido aquí, también podría haber hecho esta. Vale, y llevármela aquí. Aquí no estoy doblando colores, porque el azul justamente que me falta, pero el verde y el morado yo no los tengo puestos. No sería ilegal la jugada. Aquí sí sería ilegal. Ponerlo para intentar conseguir el azul, porque ya tengo un morado. Tendría que ponerlo aquí o aquí. ¿Vale? Pero lo estoy poniendo, aquí no estoy doblando colores, simplemente estoy usándola para conseguir el azul. ¿Vale? El problema es doblar. No podría doblar el morado si tuviera un morado ya aquí, en esta, porque tengo morados libres. En este caso esta no está libre, pues estaría esta carta, estaría encima, pero aquí sí podría ponerla. Ya digo, es lo que yo interpreto y creo que es lo más acorde al manual. En ese caso, ¿vale? Pues las cartas de Quaffle me las quedaría yo como ganador de este aro, me quedo la puntuación y saco otra carta. ¿Vale? Todo eso hasta que termine. ¿Vale? Hasta ahí creo que es bastante claro, ¿no? Y de hecho no tiene más. Tiene esto. La carta de Snitch o las dos cartas de Snitch. Bueno, en el vídeo que he visto de... Ya digo, de... Está en otro idioma. Esta carta es igual por esta parte así y así. O sea, digamos, la carta es así. Entonces no tiene sentido lo que os voy a explicar ahora. Porque si hubiéramos... Bueno, una de las cartas se queda en la mesa. Ahora os digo lo que hay que hacer con ella. Y la otra se baraja al principio del juego, ¿no? Como cualquier otra carta. Es decir, en nuestra partida, como luego repartimos nueve a cada uno de todo el mazo, puede ser que la Snitch ni siquiera salga en esta partida. ¿Vale? Es una opción. Entonces, si sale, imaginaos que sale como podría venirme aquí, ¿vale? A mí, el otro jugador sacaría su carta a la vez, ¿no? Sacaríamos la carta y claro, hay que decir rápidamente atrapa la Snitch. Yo eso tampoco lo hago. Lo de decirlo, no. Porque simplemente en el momento en el que ya lo veamos, el primer jugador que coja la otra carta o que ponga la mano sobre ella, como lo hacemos nosotros también en casa también, gana la partida. Claro, esto está bien y mal porque ganas la partida. Lo mismo tienes una puntuación de la leche, pero al coger la Snitch, si la coge el otro jugador, te gana la partida aunque tenga la mejor puntuación. Pasa como en, si no estoy muy equivocado, como en las películas, en los libros, Pues una vez que hay un jugador que caza la Snitch, el partido termina y gana en el partido y no es la regla de oro, digamos. ¿Qué dice el manual? Que esto lo puedes colocar en cualquier parte de la habitación. Imaginaos también el caos, ¿no? Que tenga que correr hacia una zona y coger la carta antes que la otra persona. Se puede hacer. Pero yo lo que haría mejor es simplemente dejarlo a un lado y el primero que ponga la mano sobre ella, pues ganaría la partida. Y básicamente el juego es esto. A ver, cosas, mientras lo voy recogiendo, cosas buenas de este juego. Bueno, pues que es muy fácilmente transportable. La caja no ocupa nada. Lo podemos sacar en cualquier sitio. Básicamente es casi el mejor aspecto que tiene. Los materiales están bastante bien. Las cartas son bastante buenas. Que es de Harry Potter. Entonces, si sois fans del personaje, pues esto le veáis todavía más gracia que alguien que no lo sea. Yo, ya sabéis que no soy el gran fan que seguramente vosotros sí podáis ser. Lo soy más por mi hijo. pero el juego está entretenido sin más. Lo positivo creo que es que temáticamente puede estar bien. Además, si te lo montas bien con la snitch en otra parte de la habitación, tú de pie en la mesa jugando, creo que puede estar bastante curioso. Pero bueno, negativo esto. Esto del manual es un poco enrevesado en algunos puntos. Tienes que adaptarlo un poco también. Hay cosas que se te escapan como el tema de doblar el color. Eso queda muy amplio. no hay ejemplos. Luego, bueno, tenemos una falta de vídeos sobre este juego que bueno, es un juego que seguramente pasa muy desapercibido en muchos sitios pero que a mi hijo en su día en el centro comercial pues le hizo gracia y lo quisimos probar. Y es una pena que no se meta alguna imagen más, algún ejemplo más porque el juego puede estar bien. Simplemente aclaras todo bien en las normas y luego, como siempre, las normas fan-made y demás. Cada uno las podemos utilizar como queramos. Pero yo, es un juego que os dejaré el enlace en descripción porque en Amazon está muy barato. La verdad es que no vale muy caro. Creo que vale en torno a los 7-8 euros. Pero iría más por el lado de que seáis fan de Harry Potter, que os guste un poco el estilo pero no le pidáis mucho al juego. Es un juego que básicamente es lo que habéis visto y rápidamente se quema. El juego no tiene para estar jugando eternamente a este juego. De hecho, nosotros jugamos una vez a la semana, cada dos semanas y echamos una o dos partidas. Tampoco jugamos demasiado para que el juego no se queme mucho, como digo. Y poco más que deciros de él. Yo creo que con este vistazo a cómo se juega, a cómo son las normas enrevesadas en algún punto, algún aspecto positivo y negativo creo que suficiente para un juego que es lo que es. Es un juego baratito, rapidito, un filler, como queráis llamarlo y no da para mucho más. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo y no hay sale a mesa en esta sección de la invasión de los ultrafrikis. Hasta la próxima. Adiós.